Las calvacheras están haciendo súper bien, ¿no? Sí, 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 bueno, son muy talentosos. Creo que se pueden parecer a mí, pero indiscutiblemente no me ganan. Qué falta de modestia la tuya, muchacho. Bueno, lo que falta saber es que la abuela no se ponga fastidiosa y la debe seguir cantando. Pero indiscutiblemente son buenas. Por eso ya volveremos a celebrar y comer una gotofita, una cosa, una chicha rosita. Sí, sí, está bien. Sí, ya está súper buena, pero bueno, vamos al cine más tarde. Pero ya tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, y aprovechamos porque seguro tú dejaste tu cartera, tu chequeera, lo que sea. Sí, hombre, ya está. Como dice la canción, ya no tengo la cartera, ya no tengo más dinero. Pero tranquilo, que lo que llegue mi papá no vas a pagar más nunca. Sé que te inspiro maldad, que despido crueldad, pero en la verdad nada de eso va. Sé que te causo temor, pánico, sudor, esos comentarios llegaron a mí hoy. ¿Qué diablos, qué diablos, qué diablos he hecho yo para que tú pienses así de mí? Si yo solo he demostrado dar amor, ¿por qué diablos tú piensas así de mí? Si yo no mato boscas, yo no falto platos, todo lo que falta es mi aro blanco. No te quedo todo de lado, ay, olvide al pasado. Yo no soy así, ya no soy así. Ya no me burlo de ti. Ya no me burlo de ti. Sé que en tu cara me burlé, hasta un nombre te inventé, pero no niegues que te di la mano. Un par de veces. No sé por qué aún soy lo peor, dices tu mundo es de terror, pero para juzgar tendrías que estar en mis zapatos. ¿Qué diablos, qué diablos, qué diablos he hecho yo para que tú pienses así de mí? Si yo solo he demostrado dar amor, ¿por qué diablos tú piensas así de mí? Si yo no mato boscas, yo no falto platos, todo lo que falta es mi aro blanco. Deja todo un lado, ay, olvide al pasado. Yo no soy así, ya no soy así. Si yo no mato moscas, yo no falto platos, todo lo que falta es mi aro blanco. Deja todo un lado, ay, olvide al pasado. Mira, cuando te he buscado nada de esto, así de en bala. Son demasiados años con tus huellas en mis labios. El diablos ha pasado. Sé que te inspiro maldad, que despido cuerdas. Cuéntame, ¿qué te pareció? Bueno, mi amor, yo creo que ya está lista para comerte el mundo. Lo que me sospechaba, mi hermana no está enamorada como para casarse. Digo, mañana tengo examen, tengo que irme a estudiar, ¿estamos hablando? Dale, pues, buenísimo, yo te mando un mensaje. Voy a estar igualito todo el día con Jessy. Un placer conocerte, Jessy. Igualmente, Jonathan. Ahora tendremos más tiempo para conocerlos mejor. Marquitos, te dejamos. Chao, un placer, Marcos. Un placer, bien. No, estamos bien, chao, bien. Chao, bien, bien. Chao. Hay que ser tu príncipe soñado. Aquel que has esperado en el balcón del jardín. Mira. Mira, Leonel Yo realmente no creo que me hayas extrañado a mí Yo más bien creo que extrañas A la profesora gratis Que tuviste durante un tiempo para pasar tus exámenes Pero ¿sabes qué? Eso se soluciona fácil Tú buscas en los clasificados de los periódicos Y buscas a una profesora Lamentablemente vas a tener que pagarle Pero bueno, así es la vida, Leonel Y no todo es gratis ¡Una coca! ¿Sabes qué te digo? ¿Qué te digo? Le habrán desviado de la oficina todo un día No te voy a ir tan pa' ahí Está loca, chica Eso fue terrible Pasar la noche en la gobernación Ay, pero ¿sabes qué? No, si es tan negativo Venlo desde otro punto de vista La pasamos desapercibido O sea, que hicimos bien nuestro trabajo Bien Tiene razón, tiene razón, chica Mira, ya vendré otra cosita Y se acabó de hojar ¿Viste, mi amor? Casi, pero casi, pero casi Vamos de lata Bueno, chica, está bueno ya Deja de estar hablando de ese disfraz, chica ¿Por qué disfraz? ¡No lo soporta! Bien, entonces, ¿sabes? Mira, tú estás celoso No estás celoso, tú estás celoso No, yo no Que estás celoso Ah, vale Yo Estás celosito ¿Celoso yo? Sí, sí, sí A ver, si no estás celoso Ok, yo me voy No, no, no 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 te vayas Sí, no, sí Aurora, de verdad no sabes todo lo que estoy sintiendo cuando te escucho hablar así Yo sé que tú eres una chama demasiado bien, con excelente sentimiento ¿Por qué dices todas esas cosas? Por favor, ubícate ¿Pero por qué? ¿Cómo que por qué, Leonel? Carolina y tú se encargaron de matar a esa Aurora tierna y dulce ¿Nosotros? ¿No puedes ser tan cínico? Se burlaron de mí Me humillaron Y lo más importante, Leonel, es que jugaste con mis sentimientos Leonel, no seas cobarde Y asume lo que hiciste Tú mataste a esa Aurora Ay, me encanta que estés aquí conmigo Ay, yo también estoy muy feliz de estar acá contigo Y... Cuéntame, 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 cuéntame de ti Mira, tú sabes que yo digo las cosas sin rodeo Cuéntame algo Tú como que estás enamorada de ese bebé de Salserín, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias!